Esta plataforma nos estará pagando el 4% diario fijo de lunes a viernes hasta duplicar nuestro capital, hasta duplicar nuestra inversión. Así es de que bueno amigos para recordarles también que estas plataformas que pagan muy alto porcentaje y más que nada un porcentaje fijo son de alto riesgo. Entonces tener eso en cuenta, siempre invertir con cuidado, con precaución, no inviertas un dinero que te haga falta para tu día a día, invierte un dinero que te sobre, del cual te puedas olvidar, del cual no necesites. Entonces no solamente invierte lo que estás dispuesto a poner en juego, a poner en riesgo y bueno para que de esa forma disminuyas el riesgo y también no te compliques. Si algún día la plataforma llega a dejar de funcionar, llega a dejar de pagar, no represente algo significativo en tu vida. Recuerda que estamos jugando, nada en el mundo es seguro, pero bueno podemos buscar la forma de disminuir el riesgo, pero recuerda que el riesgo siempre está presente. El único que no está dispuesto a correr el riesgo, bueno pues nunca conocerá también lo que significa ganar, no así es de que bueno pues no existe otra forma más de correr el riesgo. Y bueno, hacerlo con cuidado, no, trabajar siempre con precaución, sabiendo, teniendo en cuenta, no, que en todo negocio, en todo lugar, en todo momento hay, estamos corriendo un tipo de riesgo. Así es de que bueno, vamos a ver cómo funciona rapidito Fox, Fox Club punto World. Es una plataforma, bueno, nueva. Recuerden que recuerden que recuerden también uno de los puntos importantes en estas plataformas es ingresar cuando están iniciando, no? Y bueno, ingresamos para desde el inicio, cuando están, cuando están iniciando estas plataformas para disminuir el riesgo, vamos ingresando a plataformas nuevas, no? Entonces tenemos aparte del corporativo, tenemos una, tenemos a personas, no, que están dando la cara por el proyecto, tenemos a, al presidente. Flavio, Benny, tenemos al vicepresidente Luis Fiscaderi, ellos, ellas son las personas, ellos son las personas que están dando la cara por el proyecto, se están presentando en los zooms. Y bueno, este es un punto muy importante también, no? Al momento de invertir, saber quién, saber si hay alguien en el corporativo, saber si alguien está dando la cara dentro del proyecto. Y bueno, en esta ocasión sí lo hay, no? De esta manera también es un punto que está a su favor, no? De una plataforma, ya que bueno, este, hay alguien detrás, no hay alguien detrás del proyecto. No quiere decir, eso no nos garantiza que nuestro capital está seguro, pero sí estamos disminuyendo el riesgo, no? Ya que bueno, pues, no es una plataforma, bueno, que no se sabe quién está detrás de ella, no? Entonces, de dónde provienen las ganancias que nos ofrece o que nos paga, de dónde nos paga Fox, Fox Club, proviene del mercado de trading con criptomonedas, no? Y bueno, están utilizando lo que se conoce como inteligencia artificial, lo que se conoce como robots. Y bueno, acá nos dicen que están operando en Binance, están operando en Bittrex, en Poloniex, en Kraken, prácticamente los exchanges, no? Más, más grandes que existen en el mundo de criptomonedas. Entonces, podemos comenzar, en lo personal, yo empecé con una inversión de 500 dólares para probar. Al iniciar, bueno, cuando me pasaron el link, inicié con un paquete, con el paquete más pequeño de 25, de 25 dólares. Después, bueno, compré el de 500, no? Para sacarle jugo, no? Y con esto voy a trabajar con 500 dólares, no? No, no voy a trabajar con nada más de capital. Y yo les estaré compartiendo, no? Cómo vamos con este proyecto, con esta inversión. Bueno, entonces, puedes comenzar invirtiendo desde mínimo 25, es el paquete más pequeño. Si inviertes 25 dólares en 50 días, prácticamente vienen siendo dos meses y dos semanas, perdón, sí, dos meses y dos semanas, que son 50 días hábiles, de lunes a viernes, ya estás duplicando tu capital, no? Estos días sin buscar referidos, solamente en pasivo, no? Sin hacer nada. En dos meses y medio estás duplicando tu capital. El siguiente paquete es el de 50, el siguiente es el de 100, el siguiente es de 200, después está el de 300, el de 400, el de 500 es el que nosotros tenemos. Está el de 1000, el de 2000, el de 5000, de 10000 y máximo hasta 50 mil dólares. Entonces, muy importante, lo que yo voy a estar haciendo, no? Solamente voy a jugar con 500 dólares, los voy a, los voy a, ya cuando vaya en el, muy, muy importante siempre de que participes en una inversión, muy importante que siempre recuperes tu capital invertido primeramente y después solamente juegues con la ganancia, no? Entonces, lo que yo voy a estar haciendo con esta inversión, voy a recuperar mis 500 dólares, voy a, cuando vaya como en 900 o 950 dólares, ya ahí voy a pasar a mí, al siguiente paquete que es el de, el de 1000 dólares, no? De esa forma, una vez yo haber recuperado mi capital, voy a estar apostando solamente ganancias y eso es lo que deberías de hacer. Lo que yo te recomendaría hacer siempre en cualquier proyecto que tú participes de inversiones, en cualquier inversión que tú hagas para que de esa manera, bueno, recuperes tu capital primero y después solo estés bueno con las ganancias. Y cuando las plataformas dejen de funcionar, no tengas que preocuparte, no? Por si vas a perder un dinero o no, porque ya no estarías perdiendo, no? No, solamente estarías jugando con ganancias. Entonces, es lo que yo haría en tu lugar, por ejemplo, si vas a empezar con el paquete más pequeño, mucho, muchas de las personas me dicen, pero bueno, yo solamente tengo 25, yo solamente tengo el mínimo. Bueno, pues listo, no te compliques, no te compliques la vida, empieza con el de 25 dólares, con el de 25 dólares y bueno, duplícalos, no duplícalos, este, el mínimo para retirar es de 50 dólares. Entonces, entonces, entonces aquí en este caso, como el mínimo para retirar es de 50 dólares, entonces, entonces, este, no hagas upgrade, no hagas upgrade, yo no lo haría si es que solamente, si es que no tienes mucho capital para trabajar con estos proyectos, si solamente tienes el mínimo, solamente, solamente espera a que ganes los 50 y retíralos y vuelve a invertir solamente 25 dólares. De esa manera, tú estás disminuyendo el riesgo, ya recuperaste tu capital y solamente sigues apostando con ganancias. Y bueno, ya sería, si yo fuera tú, duplico, duplico, vuelvo a duplicar otra vez 25 dólares a 50 dólares y a la segunda vez ya puedo apostarle al de 50, no? Pero ya estarías apostándole solamente a ganancias. Entonces, para estos otros 25 que ya recuperaste, que fue el capital inicial con el que iniciaste en Fox Club, lo puedes poner en otro proyecto más nuevo y de esa manera, pues, estás haciendo interés compuesto, no? Yo nunca te recomiendo o nunca te recomendaría hacer interés compuesto dentro de una plataforma sin antes, primero, haber recuperado tu capital. O sea, no te emociones cuando veas que una plataforma está pagando muy bien, estás pudiendo retirar muy bien, no te dejes llevar por la emoción, primero recupera tu capital invertido y después solamente juega con las ganancias. Te lo digo porque si tú ingresas a Zoom, si tú ingresas a presentaciones de cualquier negocio, siempre va a haber líderes, siempre va a haber socios, personas que, bueno, los patrocinan, no? Hay proyectos donde los dueños de las plataformas buscan a alguien que esté promoviendo el proyecto y, bueno, te hablan lo más bonito, no? Que se pueda del proyecto y, bueno, te emocionas, no te emocionan, pero siempre es importante seguir las reglas del juego, no? Para que, para que, bueno, si algún día llegan de funcionar estos proyectos, no pierdas tu dinero o pierdas, pero muy poco, no pierdas todo. Entonces, siempre enfócate en recuperar tu capital, diversifica, no hagas interés compuesto dentro de una misma plataforma, mejor, haz interés compuesto, invierte en otra plataforma más nueva, no? De esa forma, pues estás haciendo interés compuesto y estás disminuyendo el riesgo a tener varios, varias inversiones, no? No tengas todo el dinero en una, en una sola plataforma, es lo que te trato de decir. Bueno, pero eso, eso es lo que nosotros recomendamos, no? A lo que hemos visto con este tipo de plataformas, pero al final la decisión es tuya, no? No, tú decides qué, qué hacer con tu dinero, tú decides lo que haces, solamente lo que queremos evitar acá es ayudarte. Lo que queremos hacer es ayudarte para que después no estés echándole la culpa a nadie, no? Diciendo que, bueno, este, que perdiste, que nosotros te recomendamos tal cosa. Entonces, entonces siempre haz, eh, que hagas algo, hazlo, bueno, eh, bajo tu propia responsabilidad, no? Nunca le preguntes a nadie qué debo hacer o qué no hacer, siempre haz lo que tú creas conveniente y siempre asumiendo tus, eh, propias responsabilidades, no? Entonces, como te, como te dije, cualquier inversión que tú hagas en 50 días, sin referir a nadie, lo vas a duplicar. Es decir, si tú pones, eh, 25 dólares, vas a duplicar a 50 dólares, no? Esto es de lunes a viernes. Si inviertes, eh, digamos, mil dólares, vas a duplicar a los mil dólares en 50 días. Eh, el 4%, vamos a estar ganando el 4% de lunes a viernes hasta duplicar, o sea, llegar al 200%. El tiempo estimado es de 50 días, dos meses y medio. Si tú no, si, eh, tú decides armar equipos y decides invitar a más gente, no lo tienes que hacer. Es completamente opcional. Pero puedes ganar un 10% de cada recomendación directa. Es decir, que si tú invitas a un amigo y, bueno, tu amigo decide probar, digamos, con mil dólares, te lleva 100 dólares al instante que ya puedes retirar en cualquier momento de lunes a viernes. De cualquier, y ese 10% se te paga, no? De cualquier inversión que un invitado directo tuyo, personal, invierta en el proyecto. Tenemos también un bono uninivel. Esto significa que puedes cobrar por varios niveles de ti hacia abajo. Por ejemplo, de tu invitado, del invitado de tu invitado, del invitado de tu invitado, y así sucesivamente hasta un octavo nivel, no? Aquí puedes ver si tú necesitas el PDF, si lo quieres revisar con más tranquilidad, me lo puedes solicitar. Te voy a, en la parte de la descripción te voy a dejar mi WhatsApp, la manera en cómo me puedes contactar para cualquier otra pregunta que tú tengas, no? Y si quieres alguna sugerencia, también te la puedo hacer. Entonces, dijimos que por tus directos, por tus primeros niveles, vas a cobrar el 10%, por tus segundos niveles, el 3%, el tercer nivel, el 2%, el cuarto nivel, el 1%, el quinto nivel, el 1%, y bueno, así se va hasta el octavo nivel, al 1%. Esto es por las inversiones que hagan los invitados de tus invitados, no? Manejamos también, se maneja un bono de binario. Acá ganamos el 10% del equipo más pequeño, siempre es con el menor puntaje. Para eso debes abrir, debes de referir a una persona en tu equipo derecho, izquierdo, y otra persona en tu equipo derecho, no? Deben ser directas tuyas, las que te caen por derrame no cuentan, no pueden ser inversiones con el paquete más pequeño, que es el paquete de 25 dólares. Y siempre, bueno, vas a estar cobrando del plan binario, del equipo más pequeño, no? De todas las inversiones que se hagan, el binario se paga diario, y bueno, lo máximo que puedes ganar en el binario es a la cantidad que tienes invertida, o del paquete que tienes invertido. También te dan un bono de, por todos los retiros que tus referidos hagan, de un 2,5%. Este, bueno, hasta un quinto nivel, no? Cada vez de que ellos, de que ellos hagan un retiro, se te va, se te va a ir acreditando a ti un 0,50%, no? De cualquier retiro, de cualquier cantidad que ellos hagan. Eso es en los cinco niveles. Un bono muy bueno que tiene esta plataforma, este, me gusta, no? También hay un plan de carrera. Esto es ya bueno para los líderes que van armando equipos, no? Ya este, el primer rango lo alcanzas con 2,500 puntos. En tu equipo más pequeño, te dan un bono de 200 dólares. El 2,500 puntos serían 2,500 dólares invertidos en tu equipo. El segundo rango, el supervisor, lo alcanzas con 5,000 puntos, te dan 400 dólares. El tercer rango, manager, con 50,000 puntos, te dan 1,000 dólares. El cuarto rango, director, con 100,000 puntos, te dan 2,000 dólares. Y el máximo rango, con 300,000 puntos, te dan 3,000, el rango diamante, te dan 3,000 dólares. Estos son, en los puntos se cuentan de las inversiones en tu equipo menor, de los puntos del equipo menor. El, lo, tu activación empieza, tu inversión empieza a funcionar después de las 24 horas del día. Se, también los retiros se te pagan en un periodo máximo de 24 horas. La comisión por retirada, cada vez de que retires ganancias, se te cobra un 5%. El mínimo de retiro es desde 50 dólares. Una vez que, una vez tengas 50 dólares como mínimo de retiro, ya los puedes retirar. Y, estos, los retiros se pueden hacer por medio de Bitcoin, no solamente Bitcoin. Acá tenemos las redes sociales, si tú las quieres seguir. Bueno, tenemos el, el, la página principal, foxclubworld.com Y tenemos el canal en, 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 ¿cómo se llama? Instagram, foxclub.com, foxclubtrading, si quieres seguirlas, ¿no? Entonces, nosotros probamos esta inversión con 500 dólares, bueno, con 525. Tenemos un paquete de 500 y otros, y otro paquete de 25, ¿no? Entonces, tú puedes tener varios, varios paquetes activos trabajando al mismo tiempo. Yo me activé el día 6 de octubre. Ya la plataforma está por cumplir dos semanas. Yo creo que es buen momento todavía para probar. Máximo cuando la plataforma tenga un mes, ¿no? Bueno, ya, si pasa de un mes, ya no vas a ver este video en nuestro canal. Ya lo vamos a quitar porque ya diríamos que ya no es, eh, buen tiempo, ¿no? Pero yo te voy a estar compartiendo nuestros resultados que, que tuvimos con esta plataforma. Para que veas, no te vayas dando cuenta cómo funcionan. Y, si tú quieres, eh, probar la, mi estrategia. Nuestra estrategia que venimos utilizando con estos proyectos. Si te convence, bueno, que te puede dar resultados, bueno, la puedes probar, ¿no? Entonces, este, ahorita ya tenemos, yo inicié el día 6 de octubre. Hoy estamos a día 8. Día viernes 8 de octubre. Ya tenemos un saldo. Bueno, esto es por referidos. Una parte es por referidos. Tenemos 18 usuarios ya dentro de nuestro equipo. No hemos hecho ningún retiro. El retiro mínimo es de 50 dólares, ¿no? De 50 dólares. Una vez que tengamos 50 dólares, ya los podemos retirar, ¿no? Pero sí, está teniendo muy buena aceptación en la comunidad. Y, bueno, este, vamos a ganar como ganancia máxima 1,050 dólares, ¿no? Vamos a duplicar 525 dólares a 1,050 dólares. Entonces, lo que yo te comentaba. Esta es la barra de progreso. Llevo 24 dólares ganados. Entonces, cuando vaya un 90, un 90, 95%, aproximadamente acá, aproximadamente 900 o 950 dólares, ya estaré subiendo a mi próximo paquete, que es el de 1,000 dólares. De esa manera, ya estaría jugando solamente con ganancias, ¿no? Primero voy a recuperar mis 500 dólares, voy a subir a un paquete mayor, al de 1,000 dólares, y así voy a estar sucesivamente, ¿no? Hasta, bueno, llegar al máximo paquete. Bueno, sí, hasta que la plataforma dure más bien, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo durará. Nadie te puede decir, nadie nos puede decir, solamente los encargados, ¿no? Los dueños de la plataforma pueden decidir cuándo se van o cuánto tiempo van a estar, ¿no? Pero nadie, nadie sabe, ¿no? Nadie nos puede garantizar nada. Entonces, del paquete de 1,000, una vez que estemos cerca de duplicarlo, ya estaríamos pasando al de 2,000. Y yo creo que ahí nos vamos a quedar, ¿no? Porque ya la diferencia para pasar al paquete de 5,000 ya sería muy grande, ¿no? Al menos que, bueno, tengamos buenos resultados y veamos que si hay posibilidad de llegar a los máximos paquetes, ya lo estaríamos haciendo, ¿no? Pero mientras, solamente vamos a estar asegurándonos duplicar nuestro capital, recuperar siempre nuestras inversiones, ¿no? Entonces, para registrarte en este, acá aparece nuestro enlace de referidos. Solamente si vas a, si vas a, si vas a compartir este proyecto, solamente lo copias. Y acá tienes el formulario, ¿no? Cuando lo compartes, si puedes ver unas banderas aquí, cada vez de que le das clic, se va cambiando de idioma, está en portugués, en inglés y en español. No solamente le das clic y ya puedes cambiar el idioma a cualquier, a cualquier idioma, ¿no? Que tú, este, vaya, que tú hables, ¿no? Si le das clic a la bandera de español, bueno, pues la bandera se cambia, el idioma se cambia al idioma español. Si bajas un poco la, si bajas la página, acá está el formulario de registro, es muy fácil. Acá te da el nombre de tu patrocinador. Si le das clic a esta rayita, este, puedes, puedes seleccionar cualquier paquete, el de 25 o el cual tú quieras. Después lo puedes cambiar, no es necesario, después lo puedes cambiar dentro de la plataforma si es que quieres activar uno diferente. Acá ingresas tu nombre, apellido, tu correo electrónico, repites tu correo electrónico, eliges un usuario, que sea un usuario corto, no muy largo. Te acepta, creo que hasta dos, hasta doce caracteres. Acá ingresas tu contraseña, repites tu contraseña y le das a este robot de catch up. Y después le das a este botón negro y es todo. Ya te, la página te redirige a, bueno, a la, a la, a la página, ¿no? Donde ya puedes ingresar a la plataforma con tu usuario y tu contraseña. También te envía un correo electrónico para verificar el correo. Y si no lo recibes, no te preocupes, ya puedes ingresar a tu plataforma con el usuario y la contraseña. Bien, entonces ya una vez que estás en la plataforma, ya para activarte solamente, solamente vienes a esta parte que dice financiero. Después le das a pagamento. Bueno, acá, acá aparecen, ¿no? Todos los, 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 los pagos que tú ya has hecho, los, los planes que has activado. Entonces, para ver los planes, vienes aquí donde dice planos para activarte, para hacer una inversión. Y acá tú puedes elegir, ¿no? Si, si al momento de hacer tu registro seleccionaste el paquete de 25, acá puedes crear una nueva factura y ya puedes seleccionar uno de cualquiera, ¿no? Puedes comprar los paquetes que tú quieras dentro de una misma cuenta. Y no tienes que esperar, ¿no? A duplicar tienes, puedes hacerlo, pero yo no te lo recomiendo como te acabo de decir. Si te gusta la plataforma, si quieres probarlo, dale ya de una vez con lo mínimo que tengas, ¿no? Entonces, primero seleccionas, por ejemplo, si al inicio ingresaste, elegiste el de 25, lo puedes cambiar. Puedes comprar uno de 100, le das, seleccionas el de 100 y después le das a new plan. Lo que la plataforma hará es que te va a generar la factura. Vas a generar la factura. Y bueno, acá, acá dice, ¿no? Está abierto, acá por acá va a aparecer. Detrás de mi imagen aparece para que tú hagas el pago. Te va a generar la factura. Este, en Bitcoin, te va a generar el código QR, el monto en Bitcoin que tienes que enviar. Envías el pago y ya, ¿no? Ya aproximadamente una o dos horas ya queda activo tu paquete. Ya una vez que tengas tu paquete activo, entonces ya se va a ver reflejado en la parte principal, en la página principal. Aquí vas a ver las ganancias que llevas al momento y la ganancia máxima que ya vas, que ya llevas, ¿no? Hasta el momento dentro de, dentro de tu cuenta. Este, otra cosa, bueno, los pagos diarios, todos los pagos que vayas teniendo, bienes a financiero, extractos. Aquí vas viendo las rentabilidades diarias, los bonos binarios, los bonos directos. Acá vas a ir viendo, viendo todo, ¿no? Aquí lo puedes ir viendo. Puedes seleccionar también, este, le das a clic aquí, seleccionar todos y le das a buscar. Y ya aquí te aparecen todos, ¿no? Todo lo que vas generando. Por ejemplo, nosotros ya llevamos tres pagos, una referencia directa. Ya llevamos tres pagos del 4%, ¿no? De 20 dólares, de un dólar. Ya llevamos el primer pago de 20 dólares por nuestra inversión. Así es, una inversión de 500 dólares te produce 20 dólares diarios de lunes a viernes. Entonces, también para ver los puntos y el nivel, el programa de puntos, la red binaria, también si vas a armar tu binario, vas a red binaria. Y aquí puedes configurar, acá solamente seleccionas. Yo tengo seleccionado el lado izquierdo para posicionar, para hacer mi red, para hacer mi equipo. Solamente le das clic aquí en direita, en derecha, para que cambies, ¿no? Si quieres trabajar el lado derecho. Te toca ver en cuál, en cuál lado tienes más puntos que en el otro, ¿no? Para que de esa forma vayas trabajando el binario. Si quieres ver cuántos puntos tienes, solamente le das clic en donde dice Network, luego donde dice Puntos. Y acá tú puedes ver, ¿no? La plataforma te dirá en cuál pierna tienes más puntos. Por ejemplo, yo tengo 900 puntos en mi derecha. En mi izquierda tengo 0, ¿no? Entonces, por ley, me toca trabajar el lado izquierdo para ganarme el binario. Entonces, esto sería todo, mis líderes. Si ustedes quieren probar esta plataforma, si quieren invertir, si la quieren probar junto con nosotros, les vamos a dejar nuestro enlace de referidos. También nuestro grupo en Telegram para que vayan viendo cómo vamos trabajando este y otros proyectos. Te vamos a compartir también los avances, ¿no? Que vamos a ir teniendo con esta plataforma. Solamente lo vamos a hacer por el primer mes. Y después hasta que dure, ¿no? Hasta ver hasta dónde llega esta plataforma. Así es de que, bueno, van a encontrar toda la información en la parte de la descripción de este video. Recuerden, entonces, amigos, sin nada más que decir, recuerden siempre solamente invertir un capital que estén dispuestos a poner en juego, a poner en riesgo. Y, bueno, de ahí siempre enfocarse en recuperar primero su capital invertido y después solamente estar jugando con las ganancias. Entonces, si estás aquí por primera vez de visita por nuestro canal, siempre tenemos personas que nos están visitando. Bueno, te invitamos a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte en cuanto subimos un nuevo video, en cuanto compartimos una nueva inversión. Y la puedes aprovechar desde sus inicios, ¿no? Entonces, también para invitarte, si te interesa o si quieres, si te gustan a ti las inversiones de más, de más, de riesgo más bajo, también las tenemos. En estos momentos tenemos lo que es Antorium, una plataforma también muy buena. Antorium es de más bajo riesgo que Fox Club, ¿no? Entonces, si quieres más información en la parte de la descripción de este video vas a encontrar nuestro contacto directo para cualquier ayuda que necesites. Me despido de ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.